Mientras la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner pronuncia su mensaje ante la Asamblea Legislativa, una multitud se reúne en Plaza de Mayo abordando su llegada, donde se realizará un festival durante toda la tarde. Es un momento muy histórico, yo particularmente estoy muy emocionada y agradecida por todo lo que hizo por el pueblo, por lo social, por lo económico, por la identidad nacional. Nos devolvió la esperanza y sobre todo en los jóvenes, proyecto modelo de país inigualable, o sea, nunca lo viví como hasta ahora. Somos protagonistas de un cambio sin vueltas, espero, y mucha fuerza para estos cuatro años que se vienen, fundamentalmente eso. Venimos de la obería y vinimos a apoyar a la Presidenta de la Nación en la asunción para la profundización del modelo nacional y popular, y bueno, estamos festejando. Vengo de San Miguel, exactamente de Muñiz, y vengo porque es una fiesta popular, vengo para estar cerca de la Presidenta, la elegí, la reelegí, y la voy a seguir eligiendo y siguiendo. Y bueno, estoy muy emocionada, hoy es mi Franco en mi trabajo, es su trabajo como cocinera en un geriátrico, es mi Franco y acá estoy. Venimos más que nada porque sabemos, nosotros, el pueblo originario de Chaco, sabemos que estamos en un momento histórico donde una vez más nuestra compañera Presidenta vuelve a asumir otra vez nuevamente un cargo que para los pueblos originarios de Chaco nos ayudó un montón, mucho nos ayudó. La democracia es muy buena hoy actualmente y viendo todo lo que está surgiendo en estos últimos tiempos, es muy lindo todo lo que está pasando y la verdad que nos hace mucho bien y no solo para nosotros que somos grandes, sino para los mismos chicos que vienen en un futuro. Aunque digan que no, las mujeres tenemos otra visión sobre las cosas y bueno, es muy importante, y sobre todo a la juventud. La mayoría piensan que está media perdida, pero no, hay muchas oportunidades para muchos jóvenes. Yo no me tiro para ningún partido político, pero bueno, vine porque me parece interesante que todos participemos, ¿no? Después del golpe militar, de lo que pasó en el 2001, bueno, hay que apoyar al gobierno. Gracias. 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 Gracias.